N.I.C.K. La amenace La amenace Yeah, yeah Ya, 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 ya Se me sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobra la gana y no me conformo Con que la cama y te vaya con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú que enllao mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, baby ¿Qué tengo que hacer? Quedarte aquí, belleza Me encanta como me lo haces y como tú me besas Bueno, y si te estás rico que me quedes chulao Conmigo tú te quedas, no vas pa' ningún lao Ahora quieres irte y dejarme aquí tirado Conmigo tú desayunas y te vas a la hora hechao No hay tú a dormir conmigo, baby A ropa y toma y gala Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y al No hay tú a dormir conmigo, baby A ropa y toma y gala Conmigo tú vas a amanecer Lo que haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieras de mí, baby Dime que tú quieras de mí, baby Dime que tú quieras de mí, baby Llevo muchos días extrañando tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé qué es lo que tú me haces mujer Que ya mi mundo no es igual Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye mami, tapiá date de mí Te necesito, quédate más Dándome tu calor Dándome tu amor Dándome tu calor Dándome de tu amor Siendo sincero, dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieras de mí, baby Dame Dime que tú quieres de mí, baby Dímelo Alex Galgola Alex Galgola Un hit mundial Otro más Alex Galgola Farruko Amenacy 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 Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Mami Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey Dime ¿Qué esperas? Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro Y otra por fuera Y ya no siento nada Cuando te encueras Dame, dame banda Eh En mi corazón Ya tú no eres la que manda Se acabó Perdi Ya no siento nada De nuestra serie Ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo Que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Parque abajo nuestro aniversario Y San Valentín Ya no hay más Cristian Loury Lo traje en satín Sigue lo que te vale Eh Que tiene la culpa Lo que te muerde Quédate con el perro Pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo Suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo Suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Eh Vete Eh 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 Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh No te preocupes Por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete Eh Eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh No te preocupes Por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, no, no Y tonto tú que te engañas, si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido, se me agrega y me habla Y tonto tú que te engañas, si al final no te crees nada Si tú eres nuevo conmigo, yo sé que aún no has nacido otra como yo Tonto, no te hagas la tonta, otra tonta, otra tonta Tonto, no te hagas el tonto, 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 no te hagas el tonto Que tonto yo, que con mentiras quise engañarme Aunque descubrí toda tus partes, dime por qué tú quieres entregarme Que todo este tiempo fuiste mi mejor amante Te juro que miento, cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura, y se ha quedado en la basura Te juro que miento, cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura, y se ha quedado en la basura Y tonto tú que te engañas, si a ti nadie te cree nada Si tú eres nuevo conmigo, yo sé que aún no has nacido otra como yo Tonto, no te hagas la tonta, tonto, no te hagas la tonta Tonto, no te hagas el tonto, tonto, no te hagas el tonto Cuando digo que no te pienso, me disfrutaba la aventura Y le he dejado en la basura, que tonto, bebé Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido harán encuentros mil despertos Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la digo en voz hoy Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys and I'll see a bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ayo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' a max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede andar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su exa no vale nada Sale paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede andar Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodís como la ley No digas de nuevo, okay Trátame bien, yeah Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero mueva así, yeah Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Trata, baby, yeah Trato, trato y que de nada Peleamos otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay Trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezas a desvestir Ey Pa' que te voy a mentir Ey Chica, ya Y yo le bailo pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Oh, 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 oh Oye ashejejeje malote Nkotoba fe ni mufe Oye ashejejeje malote Nkotoba fe ni mufe Tell me what you want, tell me what you want You know I go give you, yeah, yeah If not lovin' you want, if not lovin' you need You know I go give you, jeje Dami lola, dami lola Can your body love no be bana Mami ya, mami ya Mami dami break, break, break Y dale baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vací Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vací Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo me vací Baila pa' mí Baila pa' mí Oh, oh, oh No lo perdés, no No me trates de engañar Mr. Worldwide, that's right Sé que tú tienes a otra Mami No te pongas así conmigo Ya, jaja, jaja Dere, Dere Yankee Cumbo, contigo he sido real Fabricarme un casso es ilegal Ese chime me lo fumo Opinión voy a quemarle No estoy hablando de guardia Pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Estoy en Liberty y no le he toucable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice el color tratando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing bing bang Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Biddy bing bing bang Yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y gastamos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Qué rica, mi hijita Mami, estás dura como la raspita Es tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras Oh, baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Mmm, 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 mmm No sé cuál es mi valor y no quiero a un bandolero Tengo un corazón y merezco el amor de un hombre real Estoy lista para bailar, estoy lista para gozar, estoy lista Pero dime, no lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mí Na 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 Muévelo, con todo el flow en el aire. Muévelo, aquí todo el mundo vacila. Muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta. Muévelo, somos la candela. Muévelo, disculpe, señor oficial. Muévelo, hoy vamos a romper. Esto es tan duro, esto no está easy. En la discoteca hay un apocalipsis. El booty que tú tienes, baby, es un arma. Toda la nena retinita y se apretó la alarma. Pa' que baje, prueba este veneno que te traje. Que no va a llenarte ese garaje. A tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo. Vámonos al flow, no le vayas que este ritmo suena como yo. Suénalo, pégalo, ya está bajo. Vámonos, no le vayas, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire. Muévelo, aquí todo el mundo vacila. Muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela. Muévelo, disculpe, señor oficial. Muévelo, hoy vamos a rompear. Mami, síguelo. No me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un check en blanco. Quédate con el top, meneando todo ese plástico. Tira pa' atrás, yo te voy a empilo, te automático e inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica que una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, beta, beta. DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow. No le bajes que esto es pa' bailar lo cómodo. Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos. Bumba a la casa con la limita. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire. Muévelo, aquí todo el mundo vacila. Muévelo, no vamos a parar. Dodge, promedio, rompась, 哪 una fiesta. Muévelo, sumar la candela. Muévelo, muysehen, señor oficial. Muévelo, hoy vamos a romper. Na, 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 na-na, 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 na-na-na-na, na-na na-na, no vamos a parar. Na, na-na, na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, na-na, na-na, na. hoy vamos a rompear. Toda la mano pa'arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la cambera, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear, para que te cante reggaetón, aproveita. Estoy volviendo, estoy tirando al sol, no sé si esperas a alguien o me buscas a mí, porque si te veo, yo te me pego, adicta tu cuerpo, siempre lo quiero. Porque así no asusta a mí a ti, regaditos así, báilame de frente así, así, me gusta verte así. muévelo... muévelo, muévelo. muévelo... muévelo, muévelo... muévelo... Yo estoy perreando en la espina Mi cama, cintura pequeña y ese booty gigante En ella me presiona, pero me hipolante Te veo, yo que me pego Adicto a tu cuerpo Siempre lo quiero Porque si nos gusta a mí y a ti pegaditos así Bélame de frente así, así Me gusta verte así Te veo mirando, baby, desde que yo llegué Por eso fue que brinqué pa' donde ti me pegué Siempre está rebullando, beba, no me lo negué Y aquí voy a prender un plom pa' que bailemos este reggae Ella quiere guatabamba De la guay 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 guatabamba De la esquina a la piel guatabamba La pide el DJ Si te veo, yo que me pego Adicto a tu cuerpo Siempre lo quiero Porque si nos gusta a mí y a ti pegaditos así Bélame de frente así, así Me gusta verte así Bum shakalaka Bum shakalaka Mis ojos ya te dicen lo que quiero Comprarme completito el caramelo Con esas cinturitas que me matan Boom, shakalaka, boom, shakalaka Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalaka, boom, shakalaka Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalaka, boom, shakalaka Se mueven las manos que estoy en la pena de pieza Ah, ah, hasta que el bajo Te empiece a romper la cabeza Ah, ah, hasta que no seme la candela Hasta que se derrita la suela Lo que no te enseñan en la escuela Es el boom, shakalaka, boom, shakalaka Quiero que me agarres con las vagas Tomo, tomo, nudo de bózbara Tomo, tomo, nudo de bózbara Boom, shakalaka, boom, shakalaka Boom, shakalaka, boom, shakalaka Hey, Emilia Con esas miraditas que no mata nadie Te pienso por tu boca y vas a ver en el aire Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes, ey Te gustan movimientos que tiene mi cuerpo Cuando comer, yo me dejo Cuando comer, yo me dejo Un shakalaka 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 Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene el de hobby Una marquilla como Nairobi Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene el de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Que ni las niñas quieren con ella Que le más de veinte me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor de esta amor foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Se llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perreo sola Ey, 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 ey Ey, ella perreo sola Perreo sola, ella perreo sola Sola, sola, sola Ella perreo sola Ey, 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 ey Ella perreo sola Ella perreo sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la pesa en una diabla Y ahí se puso minifalda Los Philly en la Louis Vuitton los guarda Y me dice papi Papi, sí Allí en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey, y me dice papi Papi, sí Allí en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Ey Yo perreo sola 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 Ella, 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 ella Ella lo menea despacito sin demora Le encanta seducir esa provocadora Cuando se suelta que la cola descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola La rumba empieza después de las doce Te gusta la maldad, eso es loce Dale de espalda mami, ponte en pose Y dame jodla 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 Dale de espalda mami, ponte en pose Y dame jodla esehen Ella lo menea jodla Ella lo menea despacito sin demora, ella lo menea, menea, rose, hay que dejarle la pista para ella sola. Sale pa' los tiempos del playero, la llevan la botella en la disco de enero, enero, hey. Quería ver la montura primero, cuando vio la Mercedes sola se fue en mojadero, qué juidero. Pégate, pégate pa' que me bailes, tú manda el location y dice el copyright, hey. Cero sentimientos, eso es pa' matar, hey. No es lo que son tan grandes, no es de baile. Pégate, pégate pa' que me bailes, pégate pa' que me bailes, pégate pa' que me bailes. Pégate, pégate, pégate pa' que me bailes, pégate pa'. No ves lo que son tan grandes, no es de baile. Y dame rose, 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 y dame rose, 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 rose. Y dame rose, 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 y dame rose, pégate pa' que me ilauq, bello. m ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!